Vamos a empezar llenando la olla, vamos a hacer un baño maría, agregamos agua saliente para cortar tiempo, lo ponemos en fuego, tenemos que recordar en las casas, muchas veces al hacer el baño maría, la mayor parte de las mamás suelen poner poca agua y piensa que con el vapor es que estamos cocinando, siempre tienen que tener en cuenta que el agua tiene que tocar el bowl para que sea más fácil de disolver el producto y vamos a poner el chocolate, el chocolate tiene que estar a 360 grados aproximadamente o hasta que el agua sea hirviendo para poder disolverlo poco a poco porque no queremos quemar el producto. Ahora estamos derritiendo el chocolate, va a tomar alrededor de 5 o 10 minutos, me gusta hacerlo de esta manera porque me da el tiempo para hacer el whipped cream, también lo puedes agregar en el microondas, lo pones 5 minutos y listo, el por qué lo estoy haciendo de esta manera es muy simple porque el chocolate no da el color que estoy buscando para el postre. En este momento vamos a hacer la crema, ahorita le he agregado la whipping cream, es una taza de crema y le vamos a agregar la azúcar, es un tercio de cucharada de azúcar, luego lo vamos a empezar a batir, siempre hay que tener en cuenta que cuando batimos se tiene que estar muy helado, personalmente me gusta utilizar crema batida vegetal, no animal porque el animal se tiende a cortar cuando la batimos mucho, la vegetal nos da solamente el tiempo para poder realizar otras actividades y no preocuparnos por perder tiempo o dinero al momento de crear el producto. Personalmente me gusta utilizar siempre la misma dirección, da mejor resultado. Ahora está listo, ahora que el chocolate se ha derretido le vamos a agregar dulce de maíz, corn syrup, marshmallows y una pizca de sal. Ahora estoy batiendo el chocolate con el marshmallow para obtener una consistencia más gruesa. y ahora que estamos listos vamos a agregarle la crema batida despacio al chocolate, ahora le estamos agregando el chocolate al mousse, ahora con lo restante del chocolate vamos a utilizar una brocha para pintar el plato y presentárselo a nuestro ser querido. un apetito. un apetito. un apetito.